Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Las promesas se cumplen. Ustedes en el último video junto con The Big Robert rompieron el botón de like. Y hoy traemos esta masacre que Roberto va a explicar. Venimos ahora de mi canal y ahora le vamos a romper al orto a nuestros queridos SEBAS con los sobres que hay en la tienda. Son 3 de 100.000 y 5 que tenemos cada uno. Bueno, ahora tiene solo SEBAS de TOTS asegurados. Transferibles. Claro, transferibles, que se puedan vender. Si sale cruz, el sobre se descarta. Cabe mencionar que tanto Robert como yo en la ruleta tenemos más cruces que espacios libres. Por lo cual, teniendo en cuenta que hay 5 TOTS asegurados y 3 sobres de 100. La masacre va a ser fuerte. Roberto, te hago una pregunta. Dímelo. ¿Qué abro? ¿Sobre de 100 o sobre de TOTS garantizado? Quiero que vayas ya por un TOTS garantizado. Estoy arriba del primero. ¿Tiras la ruleta? No estás viendo ahora mismo lo que va a pasar aquí. Sí, pero la gente sí. Y la gente va a ver esta cruz, cruz. Sí, ¿no? Es mío. La ruleta es mi amiga, Roberto. TOTS, caminante, argentino, portugués o uruguayo. Ven a mí. ¡Camina, Roberto! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡He visto alemán, creo, eh! Subí español, me parece. Español. Venga ya. ¡MC no! ¡Uy, Roberto! Está bien, pero te has comido los mocos. Sí, sí. Pero al menos me lo quedé, porque si uno ve tu video... ¡Uh, uh! Para empezar un caminante no está mal. Así que quiero otro. Ábreme ahora uno de 100. Vamos con uno de 100. Y tírala... Roberto, tírala tú. Tírala. Ahora, ahora, ahora. Vamos a ver qué sale. Que te va a salir una cruz. ¡Venga ya! ¡Hola, Roberto! Y va a caminar. Se va a parar. Ahí lo estáis viendo. Mirad. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! El amague. Banega. Baneo 84. Me lo guardo, eh. Todo entero como está. ¡Uh! Va motivado. Pues ábreme otro de 100. Y gira la ruleta cuando... Acabes de abrir el software. Voy a abrir el sobre y inmediatamente tiro ruleta. ¿Te parece? Vale. Me parece bien. Me parece. Está abriendo el sobre y tiro ruleta. A ver qué toca. ¡No! ¡No! ¡Apalao! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 Roberto! ¡Uh! No, la hojita. ¿Y qué ha tocado? ¡Crucecita! ¡Esa es, Sebas! ¡Esa es! ¡Descarta! ¡Descarta! ¡Apalao! ¡Apalao, Roberto! No creo que valga medio millón de monedas. No, no, no creo que valga medio millón de monedas. Pero lo acabo de descartar. Hasta luego. Vamos a abrir un sobre de Tox asegurado. ¿Qué te parece, Roberto? Que de lujo, porque solo has abierto uno y te ha salido caminante. Decime un número del uno al cuatro, Roberto. El cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Cuatro. Tira tu ruleta, por favor, Roberto. ¿En serio? Te las estoy dejando en bandeja. ¿Me das tú? ¿Me das esta cruz? ¿Me das tú? No. Sí, sí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Puede ser? O sea, ¿quedó en el agujero chiquitito? ¡Sí! El agujero ese chiquitito es mi amigo, ¿eh? Se viene el caminante Tox, Roberto. ¡Y se traba! ¡Y se para! Es que no puedes tener más suerte. ¡Vamos! A ver. No. No. Enorme cajraba. Este es el amigo malo de Salá. Quiero que abras otro Tox asegurado caminante. Porque va a ser caminante, por lo que parece. Vamos a hacer así. Voy a abrirlo y después tiro mi ruleta. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Abro el Tox asegurado. Te pido, por favor. ¡No paran de venir caminantes, Robert! ¡Argentino! ¡Oh, my God! ¿En serio? ¡Bandina! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay, Roberto! ¡Uuuuuh! ¡Ay, ay, ay, Roberto! Imagínate esta situación, Robert. ¡Messi ahí parado! Y tener que tirar esto. ¡Me muero! ¡Se da algo! O sea, yo creo que me diga... Robert, paremos el vídeo, que esto no puede ser. ¡Que me lo quede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuh! Yo diría que te has salvado, ¿eh? Así entero como está Facio, lo mando para su casa. Ve abriéndolo, ve abriéndolo. Voy tirando, he tirado flojito. Y te diré lo que ha salido cuando vea lo que ha salido. ¡Ay, Roberto Cabina! ¡Oh! Menos mal. Menos mal porque había salido Cruz, ¿eh? ¡Debrin! Pues, te lo digo otra vez, ha salido Cruz. ¿Estás seguro que salió Cruz? Sí, sí, sí. Hay tres juntas y todo. Por si fallaba una. No mires tanto que lo tienes que descartar. ¡Chao, colorete! ¡Ah! Últimos dos sobres transferibles. ¡Uh! Tengo ganas, ¿eh? Va a venir caminante. Abro y tiro mi ruleta, ¿te parece? Me parece bien. Veo el caminante. ¡Oh! Vamos a ver qué sale acá. ¡Ya! ¡Hostia! ¡Ah! Pensaba que era Chícharo. Bueno. Y la Cruz. Peralta. Peralta y yo descarta. Me lo acaba de enviar a Oribe Peralta, hermano. Escuchame una cosa. Lo descarto. Descartado. Último sobre. Morbo a todo trapo, Roberto. Tengo unos pezones en punta. Mira. ¡Tira tu ruleta! ¿En serio? ¡Tira tu ruleta! ¿Estás seguro? Estoy cagado. No sé si seguro. Te digo lo que va a salir o lo abres. Eh... No. Decime qué te sale a vos. O sea, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? El agujero, el hueco más pequeño, sin cruz, te toca. Ese agujerito es mi amigo. Roberto, antes de abrir el sobre, objetivo de likes. Objetivo de que te toque una mierda ahora y... 20.000 likes. ¿Cuánto? 20.000 likes. Roberto, le doy y le damos la bienvenida. Venga, espérate, no le des. Quiero que te tocan. Yo también. Sabes que encima está acá en Argentina, se casa. Te lo mereces. A ver. Pulguita, ven a mí. ¡Roberto camina! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Ah, es francés, ¿no? Que sea... ¿No qué es? ¡Ah, espero a la puta que lo parió a este clase, hermano! Hemos terminado el videazo. Robert, querido, me lo guardo en la lista de transferibles porque me pertenece gracias a mi amigo el agujerito de tu ruleta. Oye, me gustó mucho que salieron un montón de caminantes, ¿eh? Sí, amigo, nos vamos. Recordar suscribirte. Le doy la bienvenida a todos los que han llegado. Like, suscribirse y pasarse por el video de Robert porque... Hermoso. ¡Ay, papa!